... Siempre nosotros hablamos, conmemoramos el pasado y hablamos del presente y este presente nos encuentra con una situación muy problemática que es la desaparición forzada de Santiago Maldonado en el marco de una protesta social y me parece que hoy todos los chicos, creo que están con este trágico ejemplo están entendiendo cuando uno habla de que el pasado no ha pasado que se nos cuela en los intersticios del presente y acá vemos como hay vestigios de autoritarismo vestigios de justicia que no actúa vestigios de parte de sociedad que quiere mirar para otro lado y eso tenemos que estar muy atentos porque estamos en democracia tenemos que hacer valer todos los órganos institucionales y que tenemos que pedir especialmente que Santiago aparezca con vida Este fin de semana con mucha actividad en Berizo este sábado 16 por un lado la entrega de diplomas a los inmigrantes con más de 50 y 75 años de residencia en el país posteriormente el concurso de comidas típicas Los Sabores de Berizo en el hogar árabe y el domingo 17 uno de los momentos más esperados que es el desembarco simbólico de los inmigrantes acá en el puerto local desde el mediodía con espectáculos artísticos y comidas típicas y a las 3 de la tarde el desembarco simbólico es irrepetible en otra fiesta de colectividades o del inmigrante del país es un evento único en donde, bueno, es uno de los momentos más emotivos de esta fiesta ¿Características va a tener el desembarco? ¿Va a ser similar al de otros años? En líneas generales sí a esta edición, por ejemplo, en la parte de gastronómica se está sumando la colectividad colombiana una colectividad residente en la ciudad de La Plata que va a estar aportando sus comidas típicas este desembarco en el marco de los 40 años va a estar jerarquizado también porque se va a estar implementando el programa Festejar aportado por el Ministerio de Cultura de la Nación es decir que ya en las próximas horas se va a estar montando un gran escenario en Montevideo y Teres Queremos la reincorporación de la directora de la escuela y de sus respectivas maestras porque nuestros chicos no tienen clases de hace una semana ¿Qué grados no tienen clases? Primero, tercero, los dos terceros, un cuarto y un quinto no tienen clases ¿Y ustedes están pidiendo puntualmente qué cosa? Que se reincorporen las maestras o si no que manden alguna suplente porque no hay clases y no nos certifican suplentes en la escuela Y pedimos a la fiscalía y a la dirección de escuela que le garanticen también esa presencia sin que el hombre este le intimide, ¿no? Porque intimida a todas las personas ¿Y de lo que pasó ese día? ¿Le han contado si el nene salió lastimado realmente o no? Sinceramente yo no vi nada Yo estuve ese día ahí y no vi ni un moretón, no vi ni una mancha No vi que salió llorando, el nene salió mal tranquilamente El hombre este se puso a decir de todo, a agredir a las maestras, a insultar Hoy estamos haciendo un pintorazo y un bocinazo le estamos pidiendo a los que circulan por acá que nos acompañen que es la manera más pacífica que encontramos frente a la violencia simbólica del silencio y el hermetismo del Ministerio de Educación que tiene un jardín de infantes terminado así como nos pasó con el maternal que terminó abriendo en mayo ahora nos pasa con el jardín 989 que está al lado con el que tienen que articular los niños que salen con dos años de edad que egresan del maternal y no tienen ni siquiera la posibilidad de inscribirse por falta de voluntad de los funcionarios porque el jardín está terminado, pese a que digan lo contrario ¿Ya está para habilitarse? Claro, falta la voluntad política de agarrar un teléfono y decir sacame los papeles, esto, que vengan a hacer la inspección pero digo, de infraestructura, ustedes lo pueden ir a ver, han ido, ya han estado está terminado y lo que más bronca da, que si faltan cosas por hacer, que serán mínimas ves que están trabajando en la plaza y en el jardín no hay nadie las obras estructurales que están implementadas por el ministerio son las obras donde se mete volúmenes de hormigón pero también hay que hablar de las otras obras que no son estructurales que son los planes de alerta y planes de contingencia que es de neta responsabilidad del municipio quiere decir que cuando hablamos de obras hablamos de las obras que se están viendo más las ausentes que todavía no se han implementado no se han tomado decisiones en cuanto a qué hacer ¿A qué nos referimos con las ausentes? Nos referimos a aquellas que no están licitadas y aquellas que sin licitar no se ha tomado una determinación de qué es lo que se va a hacer la estrategia de ejecutar las obras Se trata de una resolución donde la aplicación digamos del cambio rural 2 que es un programa que se estaba instrumentando a través del INTA con el apoyo técnico, con técnicos en el territorio a través, trabajando directamente con los productores en cooperativas y en asociaciones eso posibilitaba la mejora en la producción el alimento de más sano, de mejor calidad a la mesa de todos estamos hablando de un gran porcentaje de alimentos producidos por manos migrantes lo cual vemos con alta preocupación la resolución de esta del Ministerio de Agroindustria de dejar fuera justamente a la gran mayoría de productores de agricultores familiares a lo largo y ancho del país no es solamente una medida para la provincia sino que es para todo el país Bueno, esta actividad es una intervención política, cultural que tenemos acá esto viene en respuesta a todos los hechos de violencia que venimos viviendo como comunidad por ejemplo el hecho de violencia que vieron dos chicos gays acá en el 86 Sí, acá metros de donde estamos Sí, acá metros, acá enfrente justo también lo que vivieron los chicos en Rey Lagarto que dos patudicas los echaron por estar besándose y nada, la violencia cotidiana que vivimos en la ciudad como en todos lados solo por el hecho de existir por el hecho de ser quienes seamos por el hecho de expresarnos como nos expresamos por no seguir una sexualidad y una norma física, verbal y lo que sea que está predeterminada para la gente y que nosotros no la seguimos de esa manera nosotros decidimos expresarnos de otra manera más allá de nuestra elección sexual más allá de nuestro género Volvió el barquito, se hizo rogar pero bien, gracias a la gente de Astilleros Río Santiago a la decisión de Julio Garro al equipo que hemos armado para llevar adelante este proceso de refundación estoy muy contento, muy emocionado es un equipo maravilloso muchas ganas y todavía falta el mar o sea que hay que armarlo falta toda la cabina mañana vamos a poner en marcha y ya si Dios quiere lo vamos a inaugurar muy prontito para que el día del estudiante el día de la refundación podamos disfrutar nuevamente toda la familia el legendario barquito de la red ¿qué se le hizo Manu? se le hizo todo es más, podés preguntarle acá a la jefe a los muchachos tenemos un motor nuevo tenemos toda la carrocería nueva está hecho a nuevo todos los días pasa lo mismo eso ¿todos los días pasa un accidente? sí, sí, sí todos los días el otro día un coche de dos vueltas por la camineta en la otra cuadra acá para el otro en la misma casa para el otro lo da para parar ¿y vienen muy fuerte? claro, vienen por 21 muy fuerte y como tienen derecho ¿y qué? pero se rozaron ahí en la esquina ahora y sí, apenas lo tocó pero por el otro coche no tenía nada pero se fue para arriba se fue tocó, rompió ¿cómo se llama esto? el cordón el cordón es la primera edición que se hace acá en La Plata de Gitfest que es 16 y 17 de septiembre ahora este fin de semana en el pasaje de Ardor Rocha el objetivo es mostrar en todos los artistas emprendedores y creativos que hay en la ciudad en un universo geek que es el universo de cómics y tecnologías es una combinación de eso ahí van a poder encontrar desde impresiones 3D realidad virtual muchos cosplay que son los que interpretan a personajes por ejemplo de Star Wars o de Volver al Futuro y después drones shows recitales insimuladores de TC un montón de cosas para disfrutar está planificado para toda la familia los menores de 10 años entran gratis que son los que se han convertido en la ciudad y que son los que se han convertido en la ciudad y que son los que se han convertido en la ciudad y que son los que se han convertido en la ciudad y que son los que se han convertido en la ciudad en la ciudad y que son los que se han convertido